Por su parte, y del otro lado de la palestra, le pido al equipo que nos grabe, en el otro lado, aquí en el medio este de una americana en Chicago, el otro detenido en ese incidente del 25 de julio, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el señor Joaquín Guzmán López, declaró estar enfermo y está recibiendo tratamiento para la presión arterial alta, así como una condición de la tiroides, sobre la que aún no se conocen los detalles, informa también el proceso. Y mire, aquí en Sin Censura, lo habíamos platicado ya con nuestro equipo de seguridad, nuestra mesa de seguridad compuesta por, pues vamos, muchos de nuestros periodistas estrella aquí en Sin Censura, se ha planteado que efectivamente el señor Joaquín Guzmán López tiene estos padecimientos. Bueno, pues ahora, según revela la revista Proceso, en su primera audiencia dio cuenta de estos problemas de salud. Dice, el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, dice Proceso, tuvo su primera audiencia en un tribunal federal en Chicago, donde él y su abogado expresaron que el señalado tiene problemas de salud. El pasado 30 de julio, Guzmán López, representante Sharon Johnson Coleman, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito Norte de Illinois, para su primera audiencia sobre el hijo de 38 años del Chapo, pesan cargos o acusaciones formales por tráfico de drogas y armas y lavado de dinero. Primero, el acusado y su abogado, Jeffrey Leachman, quien también es defensor de su hermano Ovidio, señalaron que Guzmán tiene problemas de salud y recibe tratamiento por presión arterial alta, así como una condición de la tiroides, sobre la que aún no se conocen los detalles. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esta información muy importante. También estaremos muy, muy pendientes de este otro caso, puesto que evidentemente está relacionado al primero. Ambos fueron detenidos ahí en Texas el 25 de julio pasado, tan solo hace una semana, lo que pues se convirtió en noticia interna.